buenas vamos a intentar hacer un dungeon en grupo se llama me parece que es como elegida o algo así así consigo la parte vale vamos a ver ya tengo parte para cobol ahora la cosa es llegar el problema vamos a ver mientras vamos en vuelo ya lo digo me voy al jinete de viento estamos en la zona de hierón abrimos mapa le decimos que queremos y separamos un poquito y hay que ir a la zona de weeper sí y lo más cerca de la mina si es aquí seguro vamos aquí aquí pues creo que lo más cerca debería ser este lugar no sé vamos a ir allí a ver qué pasa a ver ese sitio es al que vamos es éste damos a dungeon y concretamente es cobol hideout lo veis nivel 37 no puedo señalarlo así que no podemos ver claro no lo puedo señalar porque ya estoy en party si estuviera fuera de party lo podrían señalar pero básicamente la dungeon siguiente aurutus miner no he conseguido ningún vídeo de ahí a ver si algún día lo consigo y ya lo paso aquí abrimos mapa tenemos que ir al desierto de los weeper estos y este es el dungeon que ahora esta gente no se señala por aquí uy casi lo veo ahí veis cobol hideout y ahí es donde voy el teleport desde la parte de hiera con más cercano creo que es éste no sé si se ve bueno el carpamento de construcción del equipo de construcción o algo así no sé a dónde estoy por ahí voy volando pues nada paro un poquito y ya aviso cuando llegue vale hemos llegado zona de vuelo y neta de viento y en este lado donde está la cueva de los cobol de los cobol a ver si me lo sigo tengo un pelín de lag A ver si me acuerdo como he llegado de aquí Una ciudad de construcción Como unas minas abandonadas Que se ha plagado de cobles Básicamente es lo que ha pasado A lo mejor tenía que haber llegado por arriba Me parece que no Que es más fácil llegar por aquí Se me va a alincar todo Pero todo, todo, todo Y más allá Pero que me ha cerrado las puertas Vamos a ver Yo que por aquí sí Que sí, que sí Que no quieres que me meta en tu casa Lo entiendo perfectamente Yo también me echaría a mí misma Espera que grabar el video ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ve? Un boss ¿A qué nivel tiene este bicho? 35 Bueno Me queda un poco pequeño Y mi gente está adentro Se supone que aquí nos dan un montón de quests Yo no sé por qué no me las dan Es algo personal Y esta es la puerta de entrada ¿Veis? Una mina La puerta Adentro Este va a ser un poquito difícil de explicar Porque como vamos con party Seguramente querrán hacerlos corriendo Porque así no te da tiempo a explotarlo bien Es muy facilita Apenas tiene un par de... O es así un pelín complicadas Luego hay un boss Que te echa bomba Y tienes que correr por la parte externa Para que se queden los círculos de fuego En la parte externa Para no dejar los círculos de fuego A tus compañeros Esas cosillas En el momento que veo un círculo en tus pies Empieza a correr Y ves que aparece otro Y ya sabes que es ese boss Te pone a correr por el lateral Y va dejando los fogos por el lateral Y luego tu party Pues está por el centro Y no le molesta Voy a esperar un poquito Que venga el resto de la gente Y activo el video otra vez Bueno Mientras llegan los compañeros Que están tardando un poquito Son niveles pequeñitos No se sean nuevos o antiguos Dos bichos de mascota Que se pueden sacar aquí Pues tenemos unos Que son los que dan más experiencia A los Dungeons Ves Este da experiencia de ducho Que eso se activa Cuando vas a matar un boss Y luego hay otro Que es muy 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 útil Para los draws de los NPC Que es lo difícil que te caiga Pero puede salir Este es Lo voy a poner ahí Que concretamente lo que hace es Hacer un pick up De todo lo que hay muerto por la zona Sin tener que ir tú a recogerlo Entonces para los minios Y los chiquitines Y los pasillos Sacamos el La mascota de pick up Y para el boss Para que nos den más puntos de Dungeon Que son estos puntos de aquí Por cierto Los chiquitines Como ves Es que me dan poquísimos Es que Con los dedos Con los dedos De una mano Y te sobran ¿Sabes? No me dan party Porque no tengo aquí Ni nada Yo que sé La gente no da party Pues entonces te conviene Que cuando mata un bote De la Maximiza la cantidad Que ganas Entonces Los puntos de mascota Pues si fuera mayor Sería la leche Pero los míos son inferiales No hemos tenido Ninguna mascotilla buena Bueno Esto va a empezar Voy a sacar mi mascota De pick up Uy Uy Se me ha ido Por Dios A ver Es control R Vale Ya tenemos la mascota sacada Nos comemos la comida Y empieza la fiesta Esto tiene CD Pues mal vamos A ver A ti CD Mal vamos Porque ahí están Los cacharros de la CD Eso que ya está hecho el duño No sé A ver si esta gente Pues lo he dicho Que vamos para afuera A resetear el duño Si aparecen esas cosas Porque han matado a los bosses Y están aquí Para que volvamos a la sala Si entra hay un duño Y tiene eso Es porque el duño Está hecho O está a mitad de camino O algo parecido A ver si vuelvo a empezar Correctamente Vale No veo nada Pero nada en absoluto Esto no veo nada Nada de nada Bueno creo que ya está Reseteado El duño Vale no sé si linkado yo Seguramente sí Porque es que no veo nada Como veis Una party completamente random Los drops aparecen aquí Esto porque la he cogido En mi pácaro Este NPC de la puerta Os darán pues Si las tenéis A mí no me las dan por level Se me queda muy pequeño esto O espera Creo que entré una vez Si Creo que entré con este personaje una vez Bueno ahí tenemos el primer boss Este es de los que tira las bombitas Hay unos huevos por ahí Que se va Llaman Y los despiertas Hay un montón de women Fastidiando Hay que matar en área Hay que mantener vigilado a Gile Que no sé dónde está ¿Dónde está Gile? Aquí Este pequeñín de aquí Es el Gile de la party Pues cuando le atacan los weavers Porque está curando Y se pilla agro Pues hay que intentar liberarlo Porque sin él Todos al suelo Ves Pega frontales Pero eso se carga el El guardia que está No sé dónde está el guardia La verdad No sabemos dónde está el guardia Ves Le está tirando Las pelotas esas Y se queda en el suelo Lo veis que queda el chaquito Ahí de fuego Pues eso Cuando veis el jueguecito Hay que intentar irse al borde Ahí tiene un área Pero ves Todo controlable Creo que está llamando Will Sí, sí, sí No, lo tengo yo No, lo tiene Gile Ha visto que está moviendo ese Gile Están cayendo las pelotas encima Y lo están plantando por donde buenamente quieren Vaya Lo siento que están por un despistado En plan de ¿Dónde está? Ya no sé dónde está el boss En serio Empujón Aquí un pelín de descontrol Hay que reconocerlo Están los míos A mí no me lo apuesto Hay que van por ahí con fuego Pero yo no tengo mi fuego Pero no te pongas de bajo un mío Cacho perro Pero bueno Esto que hago es porque Recupero manas A ver ¿Ves por qué no hay que ponerse Mucho árbol Y luego la lia para Pues a mí no me tiras fuego Yo estoy la mar de feliz No me hagas eso Pero que compañerismo hay aquí Vamos Es la leche Esto como cuando vas conduciendo Vas más Fijándote en lo que hacen los demás Que en lo que te puedas hacer tú ¿Dónde está? Este hombre ¿Eh? No sé No sé ¿Qué ha pasado? No se puede Se ha ido el boss LOL Es que esto ha sido demasiado Vale Estos son los pasillos Los pasillos Se llenan de huevitos De huevitos Que se abre Conforme la gente Lo va pasando Y hay que matarlo Pues si no Matan a Chile Ahora Para churra No sé dónde está la gente Pero me han dejado atrás Esto no tiene mucha vida Si os fijáis en el radar Voy a poner en milidad Para ver si lo veis mejor No Se ve igual La verdad El mini radar Lo voy a quitar Porque me hace lag Y no sirve para Por el caso Que vamos por la La parte del mapa De la izquierda Bajando Vamos por la zona Que parece como costillas Y aquí lo que hay Y aquí lo que hay es el pasillo Con los withers Aquí son away No puedo Claro No podía lanzar nada No paso de poner esto Es que Se me ha quedado Un personaje tonto Básicamente Me tira esto Nada Y ahora no me desgastea Tengo un personaje tonto No sé qué pasa No sé si se da O qué pasa Ah Paso Que se venga Ah Que hay que hacer De ahí No Pues ya está Eso lo cago yo Esperen Ya ¿Dónde estamos? Aquí Bueno Pasamos a la costilla Pasamos a la primera sala Que hay un Huevo Prácticamente Más huevo Huevo por todas partes Se me va Así que Olvidamos esto En vez de matarlo Me sigue No Para Ahí Nada Estos son pasillos De pasos Aquí tiene que haber Huevo en alguna parte Ahí lo veis Weaver Tamer Club Si veis el Miniradar Arriba a la derecha Está en la sala Donde está el siguiente Boss Me voy a ir a la derecha Ahora tendría que cambiar Al loro Para que me dé más puntos Que antes no lo he hecho Porque estaba Es que estaba muy descontrolada La cosa La verdad No sé Qué pasa Pero No estaba la cosa Aquí Lo mismo Ague gigante Que empuja Hace daño Despierta Todo Quisque viviente Hay que vigilar El gile Para que no se lo coma Todo lo que podemos No hemos podido Porque no se nos metió El voz debajo Muy bien Perfecto O sea No podía hacer nada Vuelve a tirar A ver que tiene Alguien tarjeta Por ahí Vamos a ver Es que normalmente Se juntan los bichos Pero no encima del boss Entonces claro Hay mucho descontrol Esto no suelo jugar yo Estas cosas En este plan Agua Voy a recuperar el maná Voy a recuperar el maná Y ahora volvemos A ver que pasa Bueno Bueno Que pasa Si lo digo Porque yo Estaba yo Por ahí Perdíando el tiempo Un poco Y tal Y porque está la gente Toda media vida Te vas a morir Te vas a morir Te lo digo yo Que te mueres No, no, no Huevo no Huevo no Huevo no Le da huevo Mierda Estos son todos Riders Yo se los dejo A los pequetines Y esto es para Esa botellita Es para Mierda Vaya Cosas que hago Esa botellita Una botellita Que se le echa A los huevos Para impedir Que crezcan No sé exactamente Como funciona Porque nunca lo he usado No sé si quiere Hacer una mascota ¿Vale? O que pasa aquí Vaya Bueno Bueno yo voy a recuperar maná Como está terminado Sacamos el palomo Para que vaya picoteando en área Sabemos la mascota de picar En los pasillos Y la mascota de puntos de dungeon En los bosses No sé que están haciendo Tengo un pelín de la No sé si se notará Hay que seguir siempre al primero que va Cuando pone el huevo en algún sitio Pasamos al otro lado Y que se salga Un poquito Si queda alguno vivo Solo le remata Y listo ¿Qué pasó? Ha estudiado Pues nada Seguimos el pasillo Como veis Se hace su tristecito Si te queda quieto ¿Te quieres quedar quieto, niño? Pero como no se queda quieto ¿Puedo ponernos a dejar dentro del juego? Son Tanque Uh Mierda Vale Primero la liam para Fuera bicho Seguimos Tengo un pelín de la Y no sé si por qué estoy grabando el vídeo ¿Ves? No los dejan quietos Y así no puedo Como he dicho voy a hacer Y ahora se va este por otro lado No puedo hacer nada Hasta que lo tenga No puedo No puedo Más rato todo el hechizo Se mueven para adelante Se mueven para atrás Nada El concepto de llevar un mago No lo comprende A ver En fin Da igual Y esta es la sala Que empieza con Igual que los de los pasillos Con hueves pequeñitos Solo que ahora hay Hueves grandes Que van tirando Una especie de área En forma de estrella Y hay que estar en medio De la espada de la estrella Pues si te dan Son Los típicos carriles Esto sigue dando vueltas No sé qué están haciendo No sé qué hacen Están intentando esquivar Esto se llama hacer Spring out Porque están intentando Hacer una técnica Que se hace con los niveles 40 y 5 Pero lo está intentando Hacer con una parte De pequeñines ¿Ves? Esas son las aspas Que hay que evitar Al final Moriremos todos Se quedan quietos Nos coceré Y esto es lo que pasa Cuando se mete Un tanque De otro Pues nada Seguimos Allá va Esto es lo que pasa Que el que está tanqueando Lleva un alter Y que hace lo mismo Que los main Y no se puede Vas con pequeños Y los pequeños No tienen ni fuerza Ni aguante Y que consta Que se han muerto Todo antes que yo Que no llevas Que no llevas el main Que llevas niveles 38 En la party Que no se puede Niño Que no se puede Piensa un poco Quítate el casco Y usa lo que hay debajo No puede ir en plan pro Con pequeñines No se puede No se delinca Da igual Cuanto corra Aquí más adelante La quiero Pues va a morir Vilmente Igual que todos Igual que las diez Anteriores No se que están haciendo Es que no se que están haciendo Siguen avanzando Es que no Yo no pienso pegar Hasta que los vean Estoy pegando eso Uy que viene el dragón Vale Ya están muertos ¿Qué más hay? Vale Han despertado Uno de los dragones Este es el que lanzó Aquí A ver si podemos Verlos ahora Bueno si se están pegando Vela eh Que hay que ponerse en las aspas Y mientras pues se le pega Ya está Es muy fácil bajarlo Si dejan de hacer el tonto A ver En las aspas Ya está Sopran Haciendo lo que tienen que hacer En vez de ir como pollo sin cabeza Pues Es tan difícil no eh O sea Que Como complicanlo Ay na bola Esa bola sabemos Que hay que matarla Ahí va Vale Vale Van a recuperar Están quedando el arquero ¿Quién es el arquero? Un 45 Al aspas Este nos va muy bien Pero Hay que estar en el aspas Aquí Enmalado No veo Es que es difícil En el pasillito Hace una OE Y el aspas Evitando Evitando Los fricos del aspa Básicamente no dan problemas Y el problema Lo están creando ellos ¿Qué dice The Guardian? ¿Qué dice este hombre? Ha perdido la razón ya De tanto palo Porque se me ha quedado El personaje en plan En plan pose Vale Otra sala de paso Lo veis Más Más wind Bueno ok Entra ahí o no entra ahí O qué estáis haciendo Se lo lleva al pasillo Pues pasamos al pasillo Si yo voy contigo Cuando lo vea Parase a pegar Yo me paro Pegáis Sí O sale Escudo Que se me ha quedado Que se me ha quedado Por mí No me curan Eso sí que lo he notado A laspa Ahora sí A laspa A laspa A laspa No veo nada A ver A la No veo que siempre Me pongo en la zona intermedia A laspa Ahí estamos seguros El desperato Va a morirse De forma horrible Y espantosa Gracias Y yo lo voy a tomar Ya está Siguiente Vale Se han despejado Se han cambiado El líder de party Viene un montón De cobro Por mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene su nada No puedo alcanzar Ninguno No toques el huevo No toques el huevo Bueno Ese es un boss Para ser parecido A los dragones De antes Pero este sí es boss Los tolan de pega Eran cebos Hay que estar En una especie De barrilito Que hay por aquí Lanza estrellas Lanza oes centrales Lo típico Bueno Pues empezamos a pegar Ven la estrella Nos ponemos en la asta No Pegar, pegar, pegar Y esquivar Eso sí De vez en cuando Se vuelve loco Y empieza a saltar Encima de la gente No se puede evitar No se puede cambiar 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 Me falta un poquito de vida Uy No pide Da igual Si yo vengo para coger experiencia Eh, que es esto Ya está Bueno, siguiente sala La de abajo del todo Hay otro legón El que se ve en el trono Yo no sé cómo se mata esa cosa No consigo matarla Es que no la veo En el pasillo Ese me generó mi vida Vale Hay que sacar de la parte No sé quién ha sido El del hacha de dos manos Pues bueno Por lo menos Os muestro el boss Un dragoncito Una especie de werel gigante Muy bastante mono Por cierto Ojalá saliera uno Como ese de montura Creo que lleva Alguien montado encima Pero Si se pueden acercar Sin que se active Si, está el trainer encima Lo veis El caso es que cuando se derriba El dragón Se queda chiquitín Y el dragón Es lo mismo Frontales Círculos Tira fuego en área Espirales De esa de aspas Voy a ponerlo en pausa Hasta que vuelva El que falta Vale Ya han pegado Sigue faltando uno Pero aquí lo han pegado Debe ser que va por el pasillo Hecho polvo Pues nada El tanque pega Es bonito El puñetero win Que me pudiera tomar Algo tan bonito Hostia Si es que es precioso Veis La aspa en el suelo Pues nada Está ahí en medio Y no pasa nada Veis Aspa en medio Mientras está ahí Entre las aspas No hay problema Creo que ha llegado El que faltaba Se, se, se Ha tirado aspa En aquella dirección Un buen tanque Lo pone contra la pared Perfecto Bueno Veis Ya me está tirando eso A ver si me va a tirar más No Parece que no Vale Perfecto Que pasa que ha vuelto A desaparecer el hombre Que venía antes Yo creo que ya estaba aquí Se ha desaparecido Bueno Me queda sin maná Vale Voy a tirarle Una hora de fuego Eso es una fecea de dot Uh Déjame Eso no como si hubiera Lincado algo Se acabó el problema A ver Pues seguimos con el boss Lo tanquea mirándose la pared Echa sus sprays para allá Le echamos el dot de fuego No tenemos maná Seguimos No pasa nada Estamos ahí En mitad de las spas Lo difícil no es Es aguantarle Pegar, pegar Y esquivar Un poquito Se ha muerto Pero veis que está ahí El que lo lleva En montura Es que estamos Monta encima Ya está ahí Y este lo único Para hacer Llamahuevos Y charaditas De turno Se lo llevan ahí Para que le cueste Le cueste Hacer llamaditas Ha hecho algo De Anda Mira que todo Es verdad Que pone bombas No hice Me había olvidado esto Vale Ya se ha ido Voy a aprovechar Y cojo maná Vale Ya está Vuelva Vuelvo ya Sí Esta es una de las cosillas Que echa el boss Es ingraciosa Pero después La primera Realmente no te mata Así que Es más la gracia De ver ¿Qué ha pasado? Y toda la sala Llena de bombas Vaya No sé si No quería pegar El último golpe Esto si me hace falta Esto si me hace falta De esto pasa Tiene que haber sacado La mascota De puntos Siempre se me olvida Si es que siempre Se me olvida Ah te saco A buena hora No No sé si tengo Para regenerar Vida Creo que sí A ver Bueno Y creo que esto Es final Le damos a la Pelotilla esta Que solamente Le puede dar una Este está parado Pues le doy yo Aparecemos La entrada Lo veis Si tuvierais Pues le entregaba Ese hombre La web Y si no Pues nos vamos Afuera Y ya está Espero que os gustara Pese a las cosas raras Que pasan de vez en cuando Que es propio De las parties Random Y tal Y sobre todo Cuando no hay TS Ni nada Con lo que hablar Y nada Nos vemos en otra Y ya está Y ya está Y ya está